Buenas gente, ¿cómo va? Espero que se encuentren súper, pero súper bien. Acaba de terminar la semana de parciales. Lamentablemente no les pude traer un vlog, me hubiera encantado muchísimo poder grabar todo el proceso de cómo fueron los parciales, a lo menos cómo fueron mis parciales. Pero bueno, también por mala organización de parte mía y por falta de tiempo no pude grabar, ¿sí? Estaba estudiando para rendir cuatro parciales. Pero bueno, yo tuve que rendir cuatro parciales, de los cuales dos ya tengo la nota, ¿sí? Básicamente tengo un ocho y un nueve. Me faltan las otras dos notas que la verdad no sé, sé que a una de ellas le tengo un poco menos de fe que a otra. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En base a esto es que me parece súper interesante hablar acerca de las posibles situaciones que nos pueden surgir después de rendirlos parciales. Principalmente también para hablar un poco acerca de qué es lo que tenemos que hacer ante cada posible situación que se nos puede presentar. Así que bueno, vamos a analizarlas y les voy a dar mi punto de vista acerca de cada una de estas situaciones. Antes de arrancar quiero aclarar dos cosas. La primera cosa a tener en cuenta es que la idea o la sugerencia van a ser en términos generales, ¿sí? Obviamente por una cuestión de que para tener una idea más puntual se necesitaría de más herramientas, ¿sí? De conocer más herramientas, conocer la materia, conocer la modalidad, conocer de qué manera se evalúa esa materia. Pero bueno, todo esto es a modo general, pero lo pueden adecuar a su situación particular. El segundo punto es que vamos a partir, o voy a partir en realidad yo, de una base, ¿sí? En la de un estudiante que básicamente rindió tres parciales y de esos tres parciales vamos a estar analizando las distintas situaciones. De estos tres parciales es por lo general lo que se da en promedio de mi facultad, ¿sí? Lo que rinde en promedio, lo que rinde en realidad en promedio cada estudiante de mi facultad. Ahora bien, esto lo pueden adecuar a su promedio de cuánto es lo que cursa y cuánto es lo que rinde en promedio los estudiantes de su facultad. Así que bueno, una vez definido esto, arranquemos con las situaciones. La situación número uno es básicamente en la que vos rendiste los tres parciales y los tres parciales los aprobaste. Bueno, esta es de las mejores situaciones en las que te podés encontrar. La verdad que no es fácil, ¿sí? Para nadie aprobar tres materias, o mejor dicho, tres parciales. Pero bueno, primero que nada, felicitarte si es que lo lograste, pero no significa que no tengamos que analizar sobre este tema. Si esta es tu situación, lo que te recomiendo es que te tomes un descanso de uno o dos días, ¿sí? Probablemente un fin de semana, y te dediques a hacer lo que vos quieras, ¿sí? Si querés descansar, descansá. Si querés divertirte, divertirte, hacer lo que vos quieras. Lo tenés merecido, y es una forma también de merecer, o sea, no de merecer, sino de festejar ese logro que tanto te costó conseguir. Una vez finalizado esos dos días de descanso, vas a seguir con tu rutina normal como si esos tres parciales no hubieran existido, ¿sí? Más que nada, te digo esto por una cuestión de que cuando alguien, por lo general, si no aplica para todas las personas, pero por lo general a veces, cuando rendimos los tres parciales y los tres nos va bien, solemos pensar que los próximos tres van a ser bastante fáciles, ¿sí? Lo vamos a subestimar bastante, y lo que termina pasando, bajamos nuestro rendimiento. Que puede ser que lo aprobemos o no, puede ser, va a depender de tu esfuerzo, ¿sí? Pero por haber aprobado las tres primeras materias, no significa que bajes tu rendimiento en el estudio. Así que bueno, nada más que decir con esto que descansa y volve a tu rutina, y así ir como si nada. La situación número dos es básicamente en donde vos rendiste los tres parciales, en dos te fue bien, pero el otro te fue mal, y lo desaprobaste. Para mí, si estás en esta situación, todavía estás bien, ¿sí? No es para alarmarse, ni mucho menos. Lo que te recomiendo es descansar, no sé si dos días, pero sí podés tomarte un día de descanso, y apenas termines ese día de descanso, vuelvas nuevamente a tu rutina normal. Importante acá, lo que tengo que aclarar, es que no tenés que desesperarte por ese recuperatorio. Porque muchas veces lo que pasa, o lo que termina pasando, es que cuando uno tiene que recuperar una materia, se desespera demasiado, se enfoca demasiado en recuperar esa materia, estudia, 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 y estudia. Y lo que termina pasando es que descuida, ¿sí? De lado, las demás materias, porque en sí vos tenés que recuperar. Pero los profesores van a seguir dictando más temas, que van a entrar para el segundo parcial. Entonces, si vos te descuidaste, cuando te quieras dar cuenta, estás estudiando para el recuperatorio, y vas a tener que estudiar encima para el segundo parcial del cual no estudiaste nada. Entonces, tenés mucho cuidado con eso. No te desesperes, no es de vida o muerte, por eso te digo que tu situación no es todavía como para asustarse, ni mucho menos. Así que lo que te sugiero es que no descuides ni uno ni otro, ¿sí? Ni básicamente el estudio para el recuperatorio, ni tampoco descuides los temas que van a estar dictando para el segundo parcial. La situación número 3 es básicamente que rendiste los 3 parciales y en los 3 te fue mal. Bueno, no hay nada más que aclarar que esta es de las situaciones más complicadas en las que te podés encontrar, pero acá yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, principalmente vos, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto? Yo obviamente voy a dar mi opinión sobre esto, pero creo que es una pregunta que vos tenés que tomar conciencia sobre eso, y tomar conciencia principalmente que tenés que tomar acción. Inmediatamente tenés que tomar acción sobre esos parciales, si no los dejes pasar, no te des por vencido tampoco. No es imposible rendir y recuperar los 3, es complicado, es complicado, pero no es imposible. Así que yo lo que te sugiero es que apenas termines de ver este video, te pongas a estudiar, no importa el tiempo que sea, pero tenés que ponerte a estudiar. Obviamente para eso vas a necesitar una planificación y una organización sobre ese estudio, porque eso va a ser lo que te va a ayudar a poder sobrellevar esos 3 parciales, en realidad los recuperatorios de esos 3 parciales. Pero bueno, para planificar vas a tener que tener en cuenta 3 cosas importantes. 1. ¿Qué es lo que vas a estudiar? Es importante que al ser tantas materias, vas a tener muchas cosas para estudiar. Tenés que organizarte, cuál es lo prioritario, cuál no es tan prioritario, qué cosas sabés, qué cosas no sabés, qué cosas puede entrar en el parcial y qué cosas ya entraron, entonces son cuestiones a preguntarte para poder anotarte, y te va a ayudar a organizarte. El punto número 2 es ¿Cómo voy a hacer con las clases? Esto es importante principalmente por una cuestión que mencioné antes, es importante que vos sigas cursando, sigas viendo los temas que van a entrar para el segundo parcial, a pesar de que estés estudiando también para el recuperatorio. En tu caso que tenés que rendir 3 parciales va a ser un poco más complicado, y es por eso que lo tenés que tener muy en cuenta. Es importante acá que no podés faltar a ninguna cursada, tenés que asistir a todas, excepto que sea por algún caso de urgencia. Pero si no es así, tenés que asistir a todas las clases, porque va a ser el único momento, en el peor de los casos, en el que vas a poder estudiar, o al menos entender, ese tema que se está dando. Porque el otro tiempo restante lo vas a estar usando para poder estudiar para los 3 recuperatorios. Y el punto número 3 es que te organizes, teniendo en cuenta ya todo lo que te mencioné, te organizes con tus horarios. ¿Cuánto le vas a dedicar a las clases? ¿Cuánto le vas a dedicar para estudiar para el segundo parcial? ¿Cuánto es lo que le vas a dedicar para estudiar para el recuperatorio? ¿Cuánto es el tiempo que le vas a dedicar para juntarte con amigos que también tienen que rendir recuperatorio? Esa organización la vas a manejar vos y es importante. Entonces, van a ser necesarias estas 3 cuestiones para poder planificar bien tu estudio en cara a los 3 parciales. Pero bueno, desde ya te aviso y quiero serte sincero, no va a ser muy fácil. Van a haber cosas que vas a tener que dejar. Yo cuando me encontré en una situación parecida, yo tuve que dejar muchas cosas. Tuve que dejar el gimnasio, tuve que dejar de jugar, tuve que dejar de juntarme con amigos. Va a haber cosas que vas a tener que dejar de lado. Momentáneamente, no siempre. Tampoco hay que ser tan extremistas. Pero sí, hay que ser conscientes de que estamos un poco apretados. Y el margen con el que contamos es muy corto. Así que resumiendo, lo que tenés que hacer es tomar acción inmediatamente, planificar y organizarte con el estudio y tener mucha garra para afrontar esa situación. Pero bueno, ahora voy a pasar a explicar dos situaciones particulares que por lo general se puede dar en las facultades de Ciencias Económicas. No sé si en otras facultades se puede dar, que si se da, perfecto, te va a servir. Pero también te puede servir si estás pasando por algo similar. La situación número cuatro es básicamente vos rendiste los tres parciales de los cuales dos te fueron bien y el otro te fue mal y terminaste perdiendo la promoción de esa materia. Este es un caso particular para aquellos que están cursando materias de promoción. Acá abro un paréntesis para aclarar que cuando vos terminás perdiendo la promoción de una materia, lo único que te queda es aprobar la cursada, pero te obliga después a rendir un final de esa materia para poder aprobar en sí la materia. En cambio, con la promoción, si vos aprobas directamente la materia te la quitaste de encima. Ahora bien, si esta es tu situación en la que vos perdiste la promoción, no te bajones, sí, sé que es un bajón perder una promoción, sé que te costó entrar en ese sorteo, pero no te bajones y no cometas el máximo error que podés cometer y que muchos cometen, y me incluyo porque ese es un error que yo cometía. Ese error es básicamente que la gente que pierde la promoción, por lo general, muchas veces se siente triste, se bajonea, se decepciona, y lo que termina haciendo es termina abandonando la cursada y decide volver a cursar esa materia el año que viene o el cuatrimestre que viene para poder tener la posibilidad nuevamente de promoción. Esto, por lo general, suele pasar con gente que recién está ingresando, gente de primer, segundo año, como también a gente que busca la excelencia académica y no le gusta aprobar la cursada, sino le gusta más poder alcanzar la promoción de esa materia. Entonces terminan cometiendo este terrible error, que yo lo he cometido. Entonces, lo que yo les sugiero ante esta situación es que luchen por la cursada, si no abandonen, no es la mejor decisión que van a tomar, ya se los digo. Luchen por la cursada, sigan su rutina normal de estudios y no bajen el rendimiento, eso es muy importante también, y apenas ustedes terminen de aprobar la cursada de esa materia, inmediatamente se anotan al final de esa materia. En la próxima mesa se presentan y lo dan. Por lo general, las personas que hacen esto, de seguir la cursada y rendir el final inmediatamente, por lo general tienen un alto porcentaje de que aprueben la materia. Pero bueno, otro error que cometen es que apenas terminan la cursada, terminan aplazando ese final para las siguientes mesas, ¿sí? Y eso también es un error en el cual me incluyo porque también lo he hecho, y la verdad es que termina pasando que te terminas olvidando. Así que cuanto más fresco tenés el estudio de esa materia, rendilo inmediatamente. Así que bueno, en resumen, sé que es un bajón, pero metan adelante, ¿sí? Sí, sigan estudiando, aprueben la cursada y metan el final. Y con eso les aseguro que les va a ir súper bien. La situación número 5 es básicamente que vos rendiste los 3 parciales, 2 te fueron bien y el otro te fue mal y terminaste perdiendo la materia. Sé que esta es una situación muy extremista, pero es una situación que se puede dar, por ejemplo, en mi facultad con algunas materias. Pero ahora bien, ¿qué hacer ante esta situación? Sé que más jodido que perder una promoción es perder la materia directamente, porque directamente no hay chance, no tenés ninguna posibilidad de poder aprobar siquiera la cursada. Entonces lo que yo te sugiero acá es que te tomes un par de días, ¿sí? Para asimilarlo, tranquilo, ¿sí? Seguí estudiando, seguí tu rutina normal, y acá vos tenés dos opciones para tomar. La primera opción es básicamente seguir con las dos que te quedan, y esa que ya la perdiste, es volver a cursarla en el cuatrimestre que viene. Es válida esa opción. La otra opción, que es a la que yo le daría un poco más de bola, o la consideraría un poco más, es seguir cursando esa materia, ¿sí? Porque ya tenés un conocimiento sobre la primera parte de la materia, bueno, seguí cursando y aprendete bien esa segunda parte, ¿sí? Seguí estudiando, seguí yendo a las cursadas, seguí yendo a las clases, estás en todo tu derecho de poder seguir yendo, y tenés la posibilidad de poder rendir el segundo parcial, por más de que dentro de lo formal no lo puedas hacer, si existe la posibilidad, hablando con el profesor y tal, hacelo. A lo que yo apunto con todo esto de que sigas cursando, por más de que hayas perdido la materia, es para que vos te presentes en el final libre de esa materia, porque todas las materias tienen la posibilidad de rendir el final libre. Existe el final regular, que el final regular es aprobando la cursada de la materia, pero si no, si no tenés la cursada de esa materia y no tenés nada, puedes rendir el final libre. Entonces, seguí cursando, estudiá y rendís inmediatamente el final libre. Vas a tener un alto porcentaje para aprobar esa materia, ¿sí? El final libre es un poco difícil, por eso también está la otra opción de que, de última, si no, la cursás el cuatrimestre que viene o el año que viene. Pero si vos sentís que podés darlo, estudiá, prepárate, seguí cursando y rendí ese final libre. Así que bueno, estas son algunas de las recomendaciones que les puedo dar ante las posibles situaciones que puedan estar enfrentando. Pero bueno, siempre es importante volver a recordarlo, porque muchas veces después de terminar la semana de parciales, uno termina o muy contento, alegre por haber aprobado todo, o haber aprobado dos, o también puede terminar muy triste. Entonces, estar con esos sentimientos de por medio está perfecto, ¿sí? Pero a veces nos pueden jugar en contra cuando tomamos decisiones siendo afectados por esos sentimientos. Entonces, es importante siempre tomarnos ese tiempo para bajar la cabeza, ¿sí? Ya sea si estás en una buena o mala situación, relajar la cabeza y pensar en neutro, ¿sí? Y a partir de ahí, tomar las decisiones para seguir adelante. Así que bueno, gente, espero que les sirvan estas recomendaciones. A mí me hubiera gustado conocerlo y saber, a lo menos, la opinión de alguien con respecto a cómo continuar. Porque es verdad que para alguien que sale del colegio y es impactante la primera nota y del primer parcial de la facultad. Nada más que agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video. Muchas gracias por aquellas personas que se están suscribiendo y que le dan like a todos los videos. Les agradezco de corazón. Mi nombre es Ariel Belis y nos vemos en un próximo video. Adiós.